Música Y las palmititas arriba, ¿dónde está? Que me suelen en esa palma y ¡za! 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 Bueno, este coro se lo saben Este coro se lo saben toditos Y necesito el apoyo de ustedes Necesito todo el mundo con sus manitos arriba Manitos arriba, sí, en su casa también Las manitos arriba, sí Arriba Y ¡za! Y yo que hasta ayer solo fui un volgazar Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, ya quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un toplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, como si nada, ya quiero morir Ella para en las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el color con su sonrisa Y me gusta una torre desde cero hasta aquí y me coge una sala y me ayuda a vivir A toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, a toda prisa se va a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser conoce bien Cada guerra es la vida y de una pota que hoy se cree ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yo lo sé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Es que yo lo quiero a morir, eres lo que más quiero yo Es que cuando me vienes a mi cuerpo me vienes a por eso lo quiero, lo quiero a morir ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo por él es que desespero y por eso hay más la quiero Y promesos queriendo hasta que me muera porque yo lo quiero, lo quiero a morir ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Laquero 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 ¿Y eso dice? Hey, hey 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 Hey, hey hey Hey, hey hey Gracias por ver el video.